Con fierro me verán Como el gran señor que soy De vuelta en la ciudad Sin miedo estoy para enfrentar Que venga lo que venga Aquí voy a esperar Con mis compás, con mis amigos Siempre hasta el final Señor Juan Escobar Así me llaman todos Soy aguerrido y loco Loco de verdad El que me busca bien parado Hoy me va a encontrar Con mis compás Enfierrados Listo para disparar Que yo vengo de abajo Ando bien con relajo No me importa un carajo Solo Dios me va a juzgar Juan Escobar Así me llaman todos Soy aguerrido y loco Loco de verdad Así me llaman Señor Juan Escobar Vamos compa Vamos fierro Con fierro me verán Como el gran señor que soy Como el gran señor que soy De vuelta en la ciudad Sin miedo estoy para enfrentar Que venga lo que venga Aquí voy a esperar Con mis compás, con mis amigos Siempre hasta el final Señor Juan Escobar Señor Juan Escobar Así me llaman todos Soy aguerrido y loco Loco de verdad El que me busca bien parado Hoy me va a encontrar Con mis compás Enfierrados Listo para disparar Que yo vengo de abajo Ando bien con relajo No me importa un carajo Solo Dios me va a juzgar Juan Escobar Así me llaman todos Soy aguerrido y loco Loco de verdad Y ando bien loco cabrón Así que quítate Que te pasen encima S.A.O.D. On the beat